Al visitar a las familias de la calle 16 de septiembre para conocer sus necesidades, el candidato a la alcaldía de Río Verde, Sergio Gama Difur, señaló que las juventudes serán un factor importante en su gobierno para trabajar de la mano en beneficio de la sociedad. Va a ser un proyecto municipal donde la juventud va a tener una importancia relevante, queremos aprovechar todo ese ímpetu, toda esa energía, tenemos jóvenes muy talentosos y que seguramente vamos a estar haciendo trabajos en conjunto, Comentó que la gente se sigue sumando a su campaña y la convocatoria ciudadano sigue abierta para quienes desean sumarse al proyecto, que está pensado en mejorar las condiciones para un mejor Río Verde, porque será gobernado con el conocimiento y la experiencia de hacer las cosas bien. Cada día somos más jóvenes y más adultos y más mujeres y más hombres, entonces estamos logrando lo que queríamos que era hacer una convocatoria ciudadana y eso es lo que estamos a final de cuentas logrando. Muy contentos, la verdad, hemos estado recorriendo colonias, comunidades a lo largo y ancho de Río Verde y bueno, pues nosotros como lo que somos candidatos, una opción para Río Verde este 6 de junio y bueno, pues empapándonos, conociendo algunas inquietudes, algunas faltas de infraestructura y temas de seguridad, de agua potable, todo lo que la gente nos manifiesta, para eso son las campañas. Para este sector, una de las principales propuestas es el mejoramiento del alumbrado público, sus banquetas y reforzar la seguridad pública. Tenemos que estar preparados los candidatos para, en un momento dado, al estar al frente de una administración, ya traer muy de la mano los problemas que tenemos que enfrentar. Sí los conocemos, pero es mucho mejor que los planteemos, sobre todo por sectores y bueno, pues la verdad, muy sorprendido con la respuesta de nuestra gente aquí en el municipio. Para Noticeros Cable RB, Antonio Sánchez